Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estoy, bueno, soy Lin y bienvenidos otro día más en mi canal, estoy súper contenta de tener a Lorena conmigo y bueno, ella nos va a explicar un poco su experiencia estudiando en Presa Internacional en la Universidad de Barcelona, en la UB, y bueno, nada, esperemos que os guste y si quieres Lorena, preséntate y dinos un poco. Hola, soy Lorena y estoy estudiando ahora el tercero de año de carrera en Empresa Internacional y estoy muy contenta también de estar aquí con Lin. Muy bien, gracias. Entonces, haremos lo mismo de siempre, cuatro partes, primero hablaremos de tu trayectoria antes de la universidad, luego hablaremos de la Universidad de Barcelona, la tercera parte será del grado de Empresa Internacional en la Universidad de Barcelona, y por último hablaremos pues un poco de tu experiencia y estudios posteriores, si tienes pensado hacer alguno, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a empezar con la primera parte. Entonces, la primera pregunta es, explícanos sobre pues qué bachillerato hiciste y qué tal, cómo viviste la selectividad. Vale, estudié el bachillerato social, porque ya sabía que en un futuro haría una carrera relacionada con el mundo de la economía, y bueno, la experiencia de la selectividad tenía al principio miedo, digo, oh my god, tengo que hacer ahí exámenes para entrar a una carrera, y era como mucha tensión esos días estudiando ahí a tope, estuve como estudiando para la historia ahí como un mes entero casi, para estudiar todos los temas, para saberlo bien, para estar como muy preparada para el examen, y bueno, y lo que me gustó como más han sido las lenguas, que es como, las lenguas son las que, no sé por qué, son las que me cuestan más. Al final, el primer día lo hice y yo, bueno, no está tan mal, y me salió bien. Sí, claro, es que todo, o sea, todo lo que nos imaginamos antes de ir al examen es fatal, fatal, ¿no? Y cuando lo haces, el primer examen dices, bueno, ha sido como un examen de más de los que haces en el cole, ¿no? Sí. Vale, genial, genial. Entonces, fue bien, entraste en la carrera que querías, ¿verdad? Sí. ¿Asignaturas, vale, que te sirvieron para esta carrera? Matemáticas y Economía es lo más importante. Entonces, ¿has encontrado a faltar alguna asignatura que te hubiera gustado ver, por ejemplo, en bachillerato, y que has dicho, hayas llegado a la carrera y esto no lo he visto, pero si hubiera visto, pues estaría bien? Operation Management y como Data Analysis de Excel, y te explicaba como nuevas fórmulas, todo esto, y sería como muy bien, o sea, hacer como una introducción antes en bachillerato. Después, también puede ser como un pre-focus que sería el marketing, que sería el derecho, bueno, como una introducción antes de empezar una carrera. Como una introducción a los departamentos de la empresa y saber un poco, pues, a qué te vas a meter cuando vayas a unas económicas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Vale. En realidad, las asignaturas de la UNIT tampoco son como muy tan difíciles, solo que si aplicas un poco de tiempo es como lo puedes superar bastante bien, ¿sabes? Y puede ser que la asignatura que cueste más fue microeconomía, que es la asignatura que más gente suspendió y las que tuvimos que ir a la recuperación. ¿Por qué escogiste esta carrera en esta universidad? O sea, ¿qué tenías en mente tú cuando hiciste bachillerato? ¿Qué opciones tenías de decir, vale, qué hago, esto o esto? Bueno, descarté por primero AVE, porque tengo una hermana que está haciendo AVE, digo, no voy a escoger la misma carrera que mi hermana. Entonces, me dirigí como, vale, me voy a enfocar a otra cosa que sea como de relación con la economía y estuve como, estaba mirando el de Strategic Management, creo que era en la UPF. Y también había otra que era International Business en UPF también, pero estuve comparando con el de la UVE, el de UVE y con el de UPF. Pero es que me fijé que UPF se enfocaba mucho más en matemáticas, estaba matemáticas 1, matemáticas 2, yo, oh my God, yo no quiero esto. Entonces, miré el traducion de la UVE y yo, ah, bueno, aquí en las asesinaturas hay mucha variación y se enfoca más a lo internacional, lo que quería yo. Entonces, vale, pues me voy a la UVE de International Business. Entonces, escogí esta carrera como primera opción. Tenía como primero antes Strategic Management, ¿sabes? Entonces, puedo, pero un día mi madre me empezó aquí a hablar diciendo, los negocios internacionales y no sé qué, comercio exterior, estaría muy guay que estudiases algo relacionado con, que tenga como relación con China o con negocios exteriores. Y yo, ah, hostia. Y entonces, en ese momento, yo, vale, cambio. Entonces, porque tenía como ser una posición en International Business, entonces lo cambié a primera. Entonces, fui a International Business. Ha sido mi madre la que me hizo un cambio ahí radical final. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte ya, sobre la Universidad de Barcelona. Entonces, me gustaría que hablaras un poco, pues, de los pros y contras de la universidad, que le has visto que está muy bien. Por ejemplo, podrías hablarte horario, profesorado, instalaciones, el campus, la vida de campus, la vida social, o también, pues, las asignaturas, cómo están enfocados. Pero, bueno, eso, un poco de balance, a ver qué te ha gustado más, qué te ha gustado menos, qué podrían mejorar. Vale. Lo que más me gusta de la UVE es que es semestrales, que hay primer semestre y segundo semestre. Es como, no, parciales hay muy pocas, pero algunas asignaturas sí que hay parciales, pero más o menos hay como final y todo esto. Después, pues, el horario está bastante muy bien. O sea, porque en nuestra carrera solo somos un grupo por año, que hay como 90 estudiantes. Entonces, todos nuestros horarios están como fijados y lo tenemos por la mañana. Entonces, tenemos toda la tarde libre para nosotros. Nuestra carrera está todo en inglés y puede ser que la manera de explicar inglés puede ser que no sea tan bien o que la pronunciación o algo no sea como muy, muy, como muy inglés. A mí es porque algunos profes explican como muy teórico. Entonces, va como el power, entonces va como explicando, 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 explicando un tostón, tostón. Después, a mí me gustaría más que explicasen con casos reales, que te atraigan más, con, no sé, enfoque más al mundo real. El tema de instalaciones, bueno, es un poco antiguo. Hay aulas o algo, que las mesas o algo son muy antiguas y algunas rotas. Después, bueno, también hay algunas que son nuevas, pero no sé, al edificio que estoy yo ahora, la mayoría son antiguas, sí. Esta es en el de Diagonal Facultad de Economía, ¿no? Sí, hay dos edificios. Hay uno que es ahora nuevo, reciente, y hay otro que es antiguo, que es de hace años. Entonces, algunas estaciones parece que estén rotas o algo, pero lo están reformando, creo que también. Vale, entonces, me has hablado de que el horario es muy bueno, porque eso lo hacéis mañana, si es un grupo reducido, que también es un plus, en realidad. Luego, también has dicho que los profesores, bien, pero la contra es que, pues, quizás algunos, el nivel de inglés no es como de espera, ¿vale? Y luego, pues, que las instalaciones son un poco antiguas, ya que, pues, es una facultad, pues, de hace mucho tiempo, ¿no? Algunos profesores son muy teóricos, ¿no? Que no son aplicables como la vida real, como te gustaría ser, que fuese más dinámico y tal. Por ejemplo, tenía como muchas, como muchas ganas de hacer marketing internacional, digo, que guay, voy a hacer este año marketing internacional. Pero después, o sea, las primeras clases era como, yo no me esperaba esto, ¿por qué es eso? ¿por qué es así? Porque yo me empecé algo como más, como, no sé, más creativo o algo, pero no, era como muy seguido al power. Pues, cambio, ¿y los compañeros cómo son? En plan, son gente internacional, gente de toda España, son más de Cataluña, ¿qué? No sé. La mayoría son de España, bueno, de los que conozco yo, todos son de Barcelona, de los que me llevo. Pero suelo ver personas que son, como, que puedes ver que son de otros países europeos, Alemania, Bélgica, puede ser Francia. Después también hay muchos estudiantes de Erasmus que vienen y entonces hay como mucha variedad en nuestra clase. Hemos un grupo reducido, entonces los profesores nos pueden tratar como más atención a nosotros, enviarles correos y después nos contestan bastante rápido. Después, la relación de los compañeros también, bastante guay, sí. Aunque puede ser que no nos hemos hablado, pero el ambiente está bastante guay, sí. Barcelona es como muy conocida por mucha gente. Puede ser que por exteriores la gente conoce más UB que puede ser que otras universidades. Y eso es por donde puede haber como mucha variedad de cultura, donde puede ser como la primera acción para los que vienen de Erasmus. Y es como te puedes interactuar con muchas personas de otros países. Después de nuestra carrera, lo bueno es que hay una asignatura donde puedes escoger una lengua que puedes estudiar durante dos años. Está la opción de chino, ruso, francés creo que también, italiano. Si hubiese coreano, yo vale, escogería coreano. Pero como no, es como, bueno, voy a escoger chino para hacerme la vida más fácil. La UB también es como, ofrece muchas carreras, tiene muchas otras facultades. No sé, te abre también muchas puertas como otras universidades la UB. Otra ventaja sería pues eso, que al ser una universidad tan antigua y de las primeras que ha existido en, no sé, en Cataluña o en España, pues es también muy conocida a nivel mundial, tiene muchas conexiones, como tú dices, también ofrece muchos recursos. ¿Qué puntuación final le pones? Teniendo todo esto en cuenta y también pues valorando tu facultad y tu carrera. La carrera está bastante guay porque es como, puedes mejorar tu inglés, puedes conocer a personas más variadas. ¿7 para 8? Sí, por la manera de explicar, de explicación puede ser. Pero el contenido es bastante enriquecedor, solo que puede ser que la manera de cómo transmitir a los estudiantes puede ser como mejorable. Bueno, en general has dicho muchas cosas buenas. Lo único que es que los métodos de enseñanza podrían ser un poco más también al nivel de la carrera, ¿no? Porque si es negocios internacionales debe ser como un grado que se actualiza mucho. Que son los conocimientos que imparte y es constantemente revisado, ¿no? Y pues también te esperas que los métodos de enseñanza sean actuales, ¿no? Del año de la pera. Pero vale. Vale, genial. Entonces, ¿recomendarías esta universidad? Sí, lo recomendaría. Sobre todo mi carrera también lo recomendaría. Por si también estás interesada mucho en el mundo internacional, ya que puedes aprender la oportunidad de aprender nuevos idiomas. O sea, ahora mismo si volvieras a elegir, ¿hubieras escogido diferente? ¿Hubieras escogido, por ejemplo, la Pompeo, por ejemplo? Creo que escogería V. Seguiría escogiendo V, sí. Sí, porque el plato sin DUPF no ha cambiado, aún sin matemáticas. Vale, entonces vamos a, por la tercera parte ya, a hablar del grado de Empresa Internacional de la UB, ¿no? Entonces, a ver, quizás esto de Empresa Internacional no es tan común, ¿no? Como podría decir AVE y todo el mundo lo pilla, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo explicarías con tus palabras qué se hace en tu carrera? A una persona que no sabe nada. A tu abuela, por ejemplo, ¿qué le dices que estás haciendo en la universidad? Aprender cómo otras culturas puede variar la manera de hacer negocios. Tienes que saber cómo hablar con personas de otras culturas. Entonces nos enseña que puede ser que algunas palabras sean como muy restringidas en ese país y puede ser que le causes como que se sienta no muy cómodo. Entonces aprendes cómo interactuar con las demás personas para poder iniciar un negocio y tener un buen resultado. Ahora vamos a hablar un poco de las asignaturas, ¿vale? Pero muy bien encima, ¿qué se hace? O sea, ahora lo que recuerdes, ¿eh? ¿Qué se hace en primero? ¿Qué se hace en segundo, en tercero, en cuarto? O sea, por encima. El primero del primer semestre hice Business Economics, después English for Business, después International Business History, Mathematics y Microeconomics. Vale. Después, en el segundo semestre hicimos Business Law, Data Analysis, el que decía Intercultural Communication Techniques, que te explicaba cómo hablar con gente de otros países, Interaction to Financial Accounting y Macroeconomics. El segundo año del primer semestre, pues hacíamos, bueno, podías elegir uno de los idiomas que dije, chino, ruso, italiano o francés. Después también está European and International Economics, International Business Law, porque ahora se enfoca más al internacional, puede ser que antes era como más de España o más introductorio. Después, International Taxation, Management Accounting. Segundo semestre hicimos Finance One, International Strategy, International Training Management. Esto también moló bastante, el Training Management. Después, Statistics, después el segundo, Language for Business. Vale, pues primero dices que es como una introducción, pero a nivel no internacional, a nivel, o sea, las bases. Y segundo, haces lo que has hecho en primero de las bases, pero aprofundizando para International Law. Sí. Entonces, por ejemplo, tú has hecho algo así como de International Accounting o International Law. ¿Qué diferencia hay entre International Accounting con contabilidad, por ejemplo, de aquí, normal? Sí, es como utilizamos más las entradas que utilizan en US, como las entradas, o sea, los accounts, son como más simples. No es como que estudiamos en bachillato, que había mucha variedad de códigos y todo esto. O sea, en inglés, es como más internacional, las cuentas son como más reducidas, es como más simple. ¿En International Law, por ejemplo, qué hacéis? Eso era de cómo entraba un país con otro país en un negocio y qué aspectos y leyes tenían que cumplir. O sea, por ejemplo, si hay un Breaking Law, o sea, un Breaking Contract, cuando rompen un contrato, o sea, cómo tratar eso. Y de cómo se pueden manejar las operaciones, con qué derechos, y qué derechos tiene la persona que envía y la persona que recibe. Por ejemplo, si un paquete durante el transporte se rompe o algo, depende de por dónde ha llegado el transporte, es el derecho del que ha enviado a tener esa responsabilidad de volver a enviarlo. Pero, por ejemplo, si el transporte ha llegado más o menos a su país y después el país que coge ese paquete, entonces ese, si se rompe o algo, es el responsable, es la persona que recibe. Es como depende de qué varía. ¿Esas leyes, por ejemplo, o sea, se enfoca más en ley europeo o si es internacional, o sea, es americano, asiático y todo? Creo que era más europeo. Entonces, ¿en tercero qué estáis haciendo? Ah, sí. En tercero puedes empezar como otro idioma. Puedes escoger otro idioma o seguir el idioma que hiciste antes, el año anterior. Puedes avanzar o empezar otro idioma. Después está Financial Mathematics, International Financial Accounting, que este es como más avanzado que el Interaction, International Marketing y el que decía International Operation Management. Después, en el segundo semestre que estoy haciendo ahora, está Econometrics, después está el Finance II, International Business Management, International Economics y Human Resources. Vale, vale. Entonces, lo de la lengua, por ejemplo, se cuenta con una asignatura, en realidad. ¿Y está en los dos semestres del año? No, en este caso solo está en el primer semestre del tercer año. Vale, vale. ¿Y aprofundizan bastante? Por ejemplo, ¿tú qué has hecho chino en el segundo año? ¿Hasta qué nivel? Diciendo como el... es un nivel bastante básico. Es como caracteres básicos. Por eso que en el segundo año, en el segundo semestre, profundizan más como hacer una oración, como poder saludar. Es como más interactuado. Es bastante simple. Y tienes la opción de elegir la evaluación final, ¿sabes? Que vas directamente al examen final y nunca que vayas a atender a clases. Es lo que hice yo en chino. Vas a hacer un examen y ya está. Y es bastante fácil, sí. Vale, y entonces, en el segundo año, ¿hicisteis primer semestre y segundo semestre o solo el primero? Los dos. Y el tercer año, el primer semestre. Sí, hice todo chino. De todas las opciones que hay, hice chino todo. Entonces, es como un año y medio, porque es primer semestre del segundo, de segundo semestre del segundo, tercer... Ay, primer semestre del tercero, ¿no? Son un año y medio de lengua. Sí. Es como si escogías una nueva lengua, pero lo que enseñaba ya era un nivel avanzado. Por ejemplo, en francés puede ser que en el segundo año sea como más básico, que empezaba por nivel dos, nivel tres. Después, en tercero, ya seguían avanzando también. Sí, van avanzando, sí. Vale, entonces, en un año y medio para aprender un idioma, en el caso del chino, que ya sabes cómo es el nivel, es un... ¿te sabes defender o aún no te sabes defender? Creo que sí que saben. O sea, hacer como una conversación entre ellos, y lo escribían ellos, y había caracteres que era como, oh, lo habéis aprendido, que era como un nivel como alto, ¿sabes? Había amigos que están estudiando chino, que estudiaron chino y le gustaron bastante, porque dijeron que aprendió bastante. Y algunas veces, por WhatsApp, envía caracteres chinos, hablábamos, ¿sabes? Sí, está bastante guay. O sea, que acabas con un buen nivel, ¿no? En realidad. Sí, acabas como aprendido bastante, en realidad. Parece que, o sea, el enfoque que tiene tu grado de empresa internacional, o sea, del día uno ya empezáis como a hablar, pues, de enfocarlos a la empresa internacional. Sí. Mientras que, digamos, en IBE, de la Bumpeo, los dos primeros años es a saco con matemáticas, macroeconomics, estadística, microeconomics, ¿no? Como establece mucho, o sea, da mucho hincapié a como las ciencias puras, ¿no? O las ciencias sociales y las bases de la economía. Entonces, que vosotros ya, primer día, o sea, ya empezáis pues con international law, business economics, no sé qué, ¿vale? Entonces, es otro enfoque. Está bastante bien. El cuarto año, ¿qué es? Optativas. Están dos optativas y después está el TFG. ¿Vale? El TFG, puedes hacerlo en primer semestre, puedes elegir hacerlo en primer semestre o en segundo semestre. En optativas, puedes elegir otro idioma, seguir el que decías antes. Después está más también lo de cultura en Asia, el game theory. Hay bastante variedad, ¿no? De optativas. Sí, hay como en optativas, hay asignaturas que usan en ALDE también, como van ajuntando. Vale. ¿Cambios? ¿Has hecho alguno? Ya, ya sí. O sea, tengo una ya confirmada, que me iré, sí, que en cuarto, en primer semestre, me iré a Corea. ¡Oh! No me digas. ¡Qué guay! Yo estoy muy emocionada. Ahora estoy haciendo como procesos de convalidar asignaturas, datos y todo esto. Y es como, oh my god, me iré durante como seis meses y estaré en Corea, ahí, disfrutando de como un mundo donde vivía en las series. Yo, entraré ahí y viviré la cultura y las asignaturas que vi en la universidad, que me quiero ir, es bastante chula. O sea, mirando los títulos y eso, yo, porque hay una que pone AI and Business, yo, oh my god, qué guay. ¿Entonces, o sea, inteligencia artificial? Sí, yo, parece muy guay, sí. Entonces, sí, estoy muy emocionada. ¡Qué guay! ¿Y qué universidad eres? O sea, ¿en qué ciudad estarás? En Sungjungwon University. Es la SKKU, o sea, la abrilatura. Es una privada, creo, sí. Y está bastante reconocida también en Corea. ¡Qué guay! ¿Y en qué ciudad está? Está en Seúl, uno, sí, está cerca de Seúl. La última pregunta para cerrar ya esta parte es, ¿qué es lo que te diferencia a ti como persona que ha estudiado esta carrera, ¿vale? O sea, ¿qué conocimientos específicos tienes tú que la acumulación media no? Puedes poner un ejemplo. Por ejemplo, en esta situación yo lo podría manejar y otra persona que no haya estudiado mi carrera no lo sabría manejar, por ejemplo. Puede ser la manera de cómo deciendes tú en inglés, porque nosotros, como hay muchas presentaciones, te hacen muchas preguntas a los profes, te puedes como debatir con el profe y todo esto. Y puede ser que a una persona que haya estudiado una carrera que esté en español o en catalán le cueste más el Communication Skills en inglés. Entonces, ya pasamos a la última parte y hablar de los estudios posteriores y tu experiencia. Masters, vale. ¿Qué piensas? Cuando me gradúe, puede ser que estaré como unos dos años o un año en una empresa haciendo prácticas y también como conocer qué área me gustaría como estudiar y enfocarle más para no, como decir, hacer un máster ahí a volei, o sea, como para hacer este máster y después como lo haces, ¿vale? Y no te gusta. Y es como tirar dinero. ¿Qué visión de futuro tienes tú? O sea, ¿te gustaría trabajar en una empresa, o sea, aquí, en España, en Barcelona? ¿Si te gustaría irte a otros sitios? Me gustaría como más, como entrar en una empresa que sea más multinacional y enfocarme más como a negocios exteriores. Es como puede ser que mi máster o algo sea relacionado con comercio exterior. ¿Qué área te gustaría explorar más? Por ejemplo, lo que me dices, me viene a la mente, pues por ejemplo, una empresa de exportación e importación, ¿no? Por ejemplo. Bueno, también es que me interesa mucho marketing. El marketing, el marketing digital de hoy en día, de cómo puedes atraer a gente, a consumidores. Y es como muy creativo, creo, marketing. Y como crear como anuncios y todo esto, digo, creo que me apasiona bastante. Queríamos un poco que tu currículum, ¿no? ¿Qué has estado haciendo? Hacen nada con uno de la empresa, aún no tengo experiencia. Haré como, tengo ahora pensado hacer prácticas en cuarto, cuando vuelva del Erasmus. Después, bueno, estuve trabajando en un bar durante el verano, del año pasado, pues diciendo, vale, me voy del Erasmus, vale, voy a ahorrar un poco de dinero. Muy bien. Y después, ahora en los indesco, estoy como trabajando de bubble tea. Bubble tea maker. Muy bien, o sea, vale, o sea que ahora en casa podrías hacernos un bubble tea bueno, rico, ¿no? Sí, si tuviese los ingredientes, sí, si tengo los ingredientes, es como, puedes disfrutar. Cuando no hay gente, es como, vale, o cuando tengas hambre, puedes comer, ¿sabes? Es como trabajar en un sitio donde hay, donde puedes elaborar como medidas y productos ahí que son bastante buenos, ¿sabes? Es como, y está bastante guay el ambiente de trabajo también, porque las compañías que trabajan conmigo tienen casi mi edad, entonces tenemos mucho, mucho que hablar, ¿sabes? Es bastante guay, no sé, y yo no hago los findies y no está muy, no es muy pesado. ¿Vale? ¿Algún consejo que te gustaría dar a aquellos que quieren, pues, hacer esta carrera o ir a esta universidad? Bueno, sí. Bueno, antes yo, antes de elegir esta carrera, yo tenía por mi inglés, porque en bachillato era como, te enseñaba inglés, pero era como, no enseñaba muy bien. Y era como, ¿seré capaz de poder hacer todas las asignaturas en inglés? Y estuve ahí dudando como semanas allí, pensando, preguntando a gente, diciendo, ¿podré? Y después al final, sí, me involucré, o sea, elegí esta carrera y sí, o sea, confía en ti mismo, que, aunque tu inglés ahora no sea muy bien, aunque vayas a esta carrera, seguro que lo mejoras. Puede ser que el primer año, el primer semestre te cueste un poco, pero te vas como, adaptando. Como, sí, avanzando y como acostumbrándote, como escribir en inglés, tomar apuntes en inglés, hacer plases en inglés. Y es como, no es tan difícil como te lo imaginas. Es como, bastante guay, sí. Y es como, no tienes miedo a las opciones que tienes. Sé fuerte y vives para adelante, si te gusta. Oh, me encanta, me encanta este consejo. O sea, confía en ti, ¿no? Si te gusta la opción, pues a por todas. O sea, yo creo que es algo que todos, ¿no? Tenemos cuando nos empezamos, pues, en una etapa nueva, que decimos, voy a por lo seguro, que yo sé que al menos es otra, ¿no? Pero después luego pierdes muchas cosas al ir por lo menos seguro, ¿no? Y eso es confiar en ti. Muy bien. Entonces, ¿qué nivel tendrías tú, ahora que has hecho la carrera en inglés? ¿Qué podrías decir con confianza que tienes, por ejemplo, un advance o un efficiency? Bueno, aún no me he sacado el advance, pero yo creo que podrías hablar ahí sin problemas el advance. Ya para cerrar, te gustaría, pues, si quieres compartirnos una experiencia que hayas tenido, algún proyecto que hayas hecho, alguna anécdota que nos quieras contar, que nos haga conocer más sobre ti o que nos aporte algo de valor aquí. Surgió el problema del coronavirus. Estuvimos como el segundo año, la mayoría de nuestras clases eran online, los exámenes también. Es como en nuestro año, pues, tuvimos suerte que hicimos la selectiva antes de que surgiera esta pandemia. Entonces hicimos como solo medio año de universidad en clase. Era como vivir mi vida como universitaria la mayor parte en casa, ¿sabes? Porque era como clases online, era como, no me esperaba así que mi vida universitaria sea en casa, ¿sabes? Sí. Y después puede ser que las formas de enseñanza como en digital, como no muy interactivo con los estudiantes que estaban en pantalla. Era como que te podías distraer un montón. Y también hicimos un trabajo de cómo cambió las empresas con esta pandemia. ¿Qué empresas fallaron? ¿Qué empresas fueron a la quiebra? ¿Cómo las empresas se han adaptado a la pandemia? Sí, eso, eso. Sí, cómo se ha adaptado. Ahora estás haciendo lo presencial, ¿no? Entiendo. Sí, ahora lo estás haciendo lo presencial y está bastante guay porque es cuando puedes interactuar con tus compañeros, hacer preguntas en el momento. Y sí, es como un ambiente más diferente y más como que te puedes concentrar más. Y nada, hasta aquí la entrevista con Lorena. Espero que os haya ayudado un montón. Y cualquier duda, pues ya sabéis comentarnos y me estaremos encantadas de responder. Animaros a compartir este vídeo con más personas que les pueda interesar hacer una trayectoria similar a la de Lorena y aprender de sus experiencias, ¿no? Y nada, suscribiros al canal y darle like. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!